Mira, imagínense ustedes, imagínense que de repente ustedes se pusieran inocentemente una invitación para la fiesta de los 15 años de tu hija y lo pongas en Facebook. De repente en esa fiesta tú también dices que están rifando una chiva y de repente se sumen un millón de invitados a esta fiestecita. Eso es exactamente lo que le acaba de ocurrir a una familia en San Luis Potosí, México. Los 15 años de su hija Rubí se han vuelto pues un fenómeno en las redes sociales. Hasta tiene su propio hashtag que es hashtag 15 de Rubí. Ahora, en tres días se ha vuelto hasta trending topic mundial. Algo increíble y algo que tiene a todo el mundo por ganas de ir a esta fiesta de Rubí. Todo estaba listo para la fiesta más viral de México, los 15 de Rubí. Los 15 años de Rubí, Barra García. El consomé, los chambelanes y hasta el chivito para lo que sería el fiestón del año en San Luis Potosí. Pensando que donde comen uno comen dos, en solo días la invitación a la Rubirumba se viralizó. Y a la pachanga se apuntaron más de 900 mil personas. Hasta agencias de turismo comenzaron a ofrecer tours por la joya. E incluso artistas del calibre de Larry Hernández querían asistir a la pachanga. Nadie se quería quedar fuera. Los pasajeros le recordamos que este 26 de diciembre nos vemos en el 15 años de Rubí. Lo que casi mata al padre de Rubí, quien después de ver tanto colado, a los Justin Bieber nos dijo, sorry. Y es que el chivo de 10 mil pesos no alcanza para tanto chamaco, dejando a más de uno vestido y alborotado. Es que ya estoy desempaquetando ahora la pachanga, haciendo invitadero a todo mundo. Los que se quedaron fuera de la fiesta ya planean una marcha de protesta. Pero tranquilo, que si no estás invitado a la Rubirumba, otra joya de San Luis Potosí también extendió su invitación retando a Rubí. Ella es Abigail Torres y declaró que sus 15 van a estar a todo dar. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una margulación. Pero sí es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!